Muy pero muy buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Adrián Ardelli para la Escuela de Trading Bull Finanzas Academy, especializada en lo que es opciones binarias en el mercado de futuros americanos. En el video de hoy vamos a ver un poco una operatoria en la que operamos con Press Action en rechazos en 5 minutos, una estrategia que no es cardíaca, en realidad el resultado fue cardíaco, pero tiende a no ser cardíaco. Pero las operaciones no son todas iguales, es decir, que muchas veces se ganan con mucha comodidad y otras es un poquito más cardíaco, como por ejemplo en este caso acá. Pero el contexto estaba bien leído, la zona estaba perfectamente tomada, lo hice con múltiples entradas, con lo cual asumí mi riesgo de porcentaje del día, lo gané y ya dejé de operar y retiré la ganancia. Así que bueno, ahora después de la presentación vamos con el video, pero antes no te olvides de suscribirte, dejar tu comentario en la descripción del video porque nos ayuda mucho, contesto prácticamente todo y también no te olvides de darle me gusta al video para ayudarnos a posicionarnos también en esta red social. Así que después de la presentación vamos con el video. Bien, y antes de comenzar con la parte de trading, quiero preguntarte, porque lo que estamos viendo ahora es trading en pandemia, trading en confinamiento. En Argentina, yo les voy a explicar un poquito para quien no es de Argentina, pero en Argentina, por lo menos en mi ciudad, por ejemplo, estamos llegando al verano y en todo el mundo cuando llega el verano la pandemia se baja, hay menos casos. Acá en mi país los casos se están aumentando, en mi ciudad por lo menos se están aumentando los casos. Tuvimos hace por ejemplo muy poco la lamentable pérdida de Diego Armando Maradona, en la que, por ejemplo, no se pueden hacer fiestas y demás, sin embargo, un millón de personas juntas en un solo lugar. ¿Cómo creen que va a repercutir esto? ¿Cómo creen los dueños de un negocio que va a repercutir esto más adelante cuando empiecen a saltar más casos de COVID? Lo que yo les quiero decir con esto es que si no hicieron algo durante toda la pandemia para aprender una habilidad distinta que te permita generar ingresos cuando estás encerrado en tu casa, fallaste en algo y la decisión que vas a tomar hoy es la decisión que va a repercutir, no dentro de un mes. Muchas veces entran al trading pensando en que van a tener resultados en un día, en un mes, en dos meses. No, el trading por lo general no es así. Hay algunos alumnos que sí lo logran, pero por lo general no es así. Entonces, la decisión que vas a tomar hoy es la que va a repercutir dentro de seis meses o un año. Si estás pensando en educarte en trading, te recomiendo que lo empieces a hacer porque vas a empezar a ver resultados dentro de seis meses o un año. Y dentro de seis meses o un año, lamento decirte que yo creo que aunque exista vacuna, en nuestro país no se va a vacunar a todo el mundo, vamos a volver atrás con el confinamiento. Entonces, te recomiendo que si estás pensando en hacer algo distinto, que lo hagas, que actúes. No te quedes mirando un video de YouTube, no vas a aprender por YouTube. ¿Quieres hacer algo distinto? Empezá a educarte. Empezá a educarte para tener resultados distintos. No existe otra manera. Lamentablemente no existe otra manera. Entonces, bueno, es mi pequeño consejo porque lo que van a ver ahora es como una persona, yo saco lo que es prácticamente un sueldo de un día en cinco minutos. Gracias a una habilidad que aprendí hace 11 años. Hace 11 años comencé en trading. Entonces, si querés hacer lo mismo que yo, comenzá. Bien, vamos a comenzar con lo que es el video. Como pueden ver, estaba analizando distintos activos. Esto fue el viernes. Bueno, operativa de lo que es rechazos en cinco minutos. Siempre lo que hago es primero trazar las zonas donde puede haber quiebres para la estrategia de prensa de acción de un minuto. Y también las estrategias para rechazos. La estrategia de rechazo también lo suelo utilizar en un gráfico de cinco minutos. Sin embargo, como siempre digo, lo que tienen que hacer muchas veces antes de iniciar una operación es estudiar qué es lo que se estaba respetando. Es decir, qué estrategia se estaba respetando una hora antes, dos horas antes para operar la misma. Porque las estrategias no es que se respetan todo el tiempo. Entonces, por eso está bueno también tener una o dos estrategias para operar la que en ese momento más se está dando. En este caso acá, lo que se estaba dando era el rechazo de 15 minutos. Con lo cual, bueno, detecto la zona, llega a zona y como ven empiezo a hacer operaciones. En mi caso, el riesgo total por operación del día es de 100 dólares. Como en este caso, en este día acá solamente tenía pensado hacer esta operación. Lo que hice fue arriesgar mi riesgo total de 100 dólares, mi stop loss, en esta operación. Y como ven, hago múltiples entradas. Las múltiples entradas te dan la posibilidad de mejorar los puntos de entrada y de reducir muchas veces el riesgo. Por ejemplo acá, si hubiese entrado con las primeras entradas solamente, hubiese ya estado en negativo. Sin embargo, voy mejorando puntos de entrada y a medida que el precio baja un poco, cae un poquito más. Por ejemplo, ahí ya voy más de positivo. Es algo que suelo hacer también en las salas. Antes que nada, también te quiero recordar que este 19 de diciembre vamos a estar haciendo un sorteo de una cuenta fondeada de 50 mil dólares. Una prueba de fondeo de 50 mil dólares para Mercados Futuros. Pero también vamos a estar relanzando lo que es Binarias con una súper, súper promoción. Y además te voy a contar el secreto que tienen todos los traders que entrené para ser rentables. ¿Cuál es el secreto que tienen todos los traders rentables? Lo vas a aprender este 19 de diciembre en una masterclass totalmente gratuita. No te la pierdas para no perdértela. Acá en nuestra descripción tenés los links de Telegram, de nuestro grupo de Telegram, que es el único lugar donde vamos a pasar el link de acceso a la masterclass. Así que unite a nuestro link de Telegram porque realmente va a ser un antes y un después lo que van a ver. Y vamos a hacerlo súper profesional además. Estoy muy contento por la producción que vamos a hacer junto con todo mi equipo. Y entonces eso, no te olvides, no te olvides de, además de suscribirte al canal, que muestro siempre operativa. Vamos a ir, esta semana van a ver varios videos más. Suscribirte al canal, darle me gusta al video, activar la campanita y nuevamente, nuevamente, no te pierdas la masterclass del 19 de diciembre que va a ser increíble. Además con promociones increíbles también, vamos a hacer sorteos. Así que no te la pierdas. Miércoles 19 de diciembre a las 20 horas hora Argentina. Como ven en este caso acá, voy a poner un poquito en pausa porque quiero que vean algo. Bueno, fíjense, acá tenemos la zona de entrada, fue muy prolija. Tenemos una zona de resistencia en la que hice la entrada. Y esto es algo que yo enseño muchas veces en el curso también. De que muchas veces lo ideal es que llegue el retroceso a la zona en un zona de impulso. Como por ejemplo acá. No como acá que nos hizo este pivot. Ven este pivot acá. Esta sola vela roja ya nos compromete muchas veces la operación. Porque la usa de soporte. Y es lo que va a hacer ahora el precio. Fíjense, el precio. Testea la zona de soporte y vuelve a ir hacia arriba. Estuvimos a punto de perder la operación. Pero finalmente fue positiva con todas las operaciones ganadas. Pero es muy importante tratar de evitar este tipo de operaciones. O por lo menos tener un poco de cuidado. O aceptar el riesgo. Yo en mi caso la acepté. Porque teníamos una buena zona. Ahí testeo nuevamente las zonas. Yo voy variando los gráficos. Incluso hasta 5 segundos. Voy mirando. Y como pueden ver. El precio hizo un pivot en esta zona acá. Y empezó a subir otra vez. Paso 5 minutos para ver la estructura un poco más del gráfico. Y ahí cuando paso 5 segundos yo me quedo un poco más tranquilo. Porque veo que tiene un retroceso fuerte. Una subida fuerte también. Con lo cual es normal que el precio muchas veces se quede en esta zona enrangada. Y no vaya tan rápido al alza. Porque después de un impulso fuerte suele tener corrección como está haciendo ahora. Sin embargo faltan dos entradas más todavía. Fíjense el precio vuelve a subir. En caso de que suba un poquito más. Voy a hacer dos entradas más. Que es lo que va a pasar. Fíjense. Precio en zona de prácticamente stop loss. Y agrego dos entradas que las tomo perfecta. Gracias IQ. A veces dicen. No IQ. Los llorones. Los llorones. Llorones. IQ me tomamos el punto de entrada. Siempre pierdo porque no puedo tomar el punto de entrada que quiero. Miren. Entonces. Es entender solamente que se puede ganar. Es que se puede perder. Esto es trading. ¿Sí? Esto es trading. En este caso acá. Lástima que estaba pagando muy poquito. 74%. Pero fíjense como se me da vuelta. Otra vez no. Otra vez. IQ. Cuando voy ganando se me da vuelta. Pero no dicen cuando pasa esto. Que cuando voy perdiendo por ejemplo. Voy perdiendo. Miren lo que hace el gráfico. Y no lo hace IQ. Es oferta y demanda. Miren. Miren. 5 segundos. 4 segundos. Track. Y después miren lo que hace el precio. Pum. Al alza. Entonces. Fíjense. Fíjense que. A ver. Tienen que dejar de poner excusas en los demás. Tienen que dejar de poner excusas en los brokers. Tienen que dejar de poner excusas en un educador. En alguien que te está enseñando. El único responsable de tu trading sos vos. Entonces. Solamente. Hacete cargo. Educate. Aprovecha la cuarentena. Aprovecha. Aprovecha estos meses que. Te están dejando trabajar. Porque a ver. Muchas veces. Dicen. La excusa va a ser. No. No tengo dinero para empezar. Bueno. Pero. Si te permitieron trabajar. Mientras. En la cuarentena. Aprovecha ese dinero para educarte. Aprovecha ese dinero para educarte. Porque va a ser. Que durante. Cuando no puedas generar ingresos. Fuera de la cuarentena. Cuando haya cuarentena. Ese dinero que pudiste hacer. Mientras podías trabajar. Es lo que te va a dar la libertad. De por ejemplo. Un día. Un viernes. Trabajar solamente 5 minutos. Como me tocó a mí.